Muy buena gente, hoy vamos a ver como los peces son tan increíbles que no necesitan un cuerpo para vivir, pueden tolerar la toxicidad en el agua, pueden sobrevivir en el espacio exterior y por último, y lo más increíble, veremos como los peces aprendieron a engañar a la mismísima muerte. Así que quédate en este vídeo para no perderte estos curiosos datos de nuestros amigos acuáticos. Por si no lo sabías hay muchos casos de peces zombies en internet, como los que veremos en pantalla a continuación. No se sabe por qué siguen vivos después de semejantes heridas, pero supongamos que este pez sigue vivo debido a que solo se dañó su espalda, y los órganos importantes están perfectamente. Pero entonces, ¿qué sucede con este siguiente pez? No tiene ni cuerpo ni órganos vitales, y está nadando tan tranquilamente. ¿Y qué pasa con este otro pez también? No tiene cabeza y ahí sigue tan feliz. Pues bien, el tamaño de la especie afecta directamente en su resistencia física. Los animales con un cerebro pequeño pueden sobrevivir muchas semanas sin grandes partes de su cuerpo, pero a pesar de todo, los peces no son inmortales, así que cuando un pez tiene un daño muy grave, solo tiene dos opciones. Uno, infectarse y morir. Dos, recuperarse y adaptarse. Como el pez que vemos en la foto, regeneró su herida y se adaptó a su nuevo cuerpo, pero nos queda un resultado de un pez un poco... extraño, ¿no? Por lo que se ha visto a lo largo de la historia, los peces son muy resistentes, incluso después de ser... ¿Cocinados? Estos son casos en los que los nervios de los peces tienen vida propia, aunque el pez ya haya muerto. Y la cosa no queda ahí. También se sabe que la toxicidad tampoco mata directamente a los peces. En muchos casos, los peces se adaptan a la radiación, mutando, como pasó en los ríos de Chernóbil. Por ejemplo, los hiduros de Chernóbil solamente se volvieron más pequeños, en lugar de morir por la toxicidad. ¿Pero qué pasa si te cuento que los peces pueden incluso sobrevivir en el espacio? No me crees, ¿verdad? Pues déjame demostrártelo. Como muchos otros experimentos con animales, los peces fueron puestos a prueba fuera del planeta Tierra. Y para la sorpresa de los que enviaron el cohete, los peces se adaptaron rápidamente a las condiciones del espacio exterior, a la ingravidez y a poder nadar felizmente en tales circunstancias. Como dato curioso, algunos de estos peces enviados al espacio eran peces japoneses y fueron los primeros vertebrados en la historia en aparearse en el espacio. Aunque muchas criaturas fueron probadas en el espacio también, la mayoría no pudieron adaptarse tan rápido como los peces. Pero puede que la rápida adaptación de nuestros amigos acuáticos al espacio se deba a que ya están acostumbrados a vivir en un medio que tiene condiciones similares a la ingravidez. Así que casi nada cambia para ellos. Por último, no podemos olvidarnos de que los peces, además de todas estas cosas, son casi inmunes ante la congelación. ¿Pero por qué pasa esto? Los peces antárticos, así como muchos otros peces, producen proteínas que les ayudan a evitar la congelación. Estas proteínas impiden la formación de hielo en los fluidos corporales y cambian el punto de congelación en la sangre. Y es así como los peces pueden sobrevivir incluso a las temperaturas más extremas. Bueno pues gente, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si ha sido así, apoyadme con un fuertísimo like. No olvidéis dejarme en los comentarios cualquier duda. Yo me llamo Yoni, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!